Pilaristas del mundo Aplicamos esta oración Para que Javier, una persona muy vinculada a nuestra querida Pilar Rojo Fontán Que está participando en las oraciones de la noche Se recupere de las heridas que ha sufrido en un accidente de tráfico Ocurrido hoy en Oporto Pilar, vamos a estar a tu lado y vamos a rezar todos juntos por la recuperación de Javier Buenas noches, son las 8 A esta hora los Pilaristas rezamos Corazón todopoderoso Padre y Rey de mi corazón Océano de luz Sol de inextinguible hermosura Trono de la gloria de Dios Como ofrecerte el homenaje de adoración que te debo Y purificar mi afecto para que sea digno de ti Redimida por tu misericordia infinita Adoptada por hija de tu soberanía No soy capaz de expresar mi agradecimiento Concédeme la gracia de testiguar mi amor con la elocuencia de las obras Toca con tu luz mi alma y comunícame una centella del fuego divino Que viniste a encender en la tierra A fin de que haciéndolo prender en muchos espíritus Y atrayéndolos en torno a tu sacramento Cantemos el himno de tu eterno amor Amén Pilarista, tres formas de ayudar al canal Dale al like, suscríbete y activa las notificaciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!